¿Cómo saber si tu proyecto empresarial es viable? ¿Cómo saber si mi proyecto empresarial es viable? Esta es la pregunta que se hace cada persona que quiere emprender y poner en marcha una iniciativa. Es muy difícil predecir el éxito de un proyecto empresarial antes de iniciar su actividad, pero sí se pueden realizar una serie de reflexiones y cálculos previos que nos ayudarán a minimizar los riesgos y anticipar los problemas que puedan surgir en su puesta en marcha. No piense solo en la viabilidad económica de tu proyecto empresarial. La viabilidad puede abordarse desde diferentes perspectivas. Vamos a ver las principales. Nuestra idea empresarial debe tener sentido en la sociedad. A veces no basta con una buena idea, sino que es necesario que la sociedad esté receptiva para acogerla. ¿Esta idea aporta algo diferente? ¿Conocemos el ciclo de vida de mis productos? ¿Tiene sentido desde la perspectiva empresarial desarrollarla en este momento? Viabilidad técnica. ¿Te imaginas una empresa de viajes a la luna? Podría ser una buena idea, pero su puesta en marcha requiere unos recursos que no son fácilmente accesibles. Debemos preguntarnos si la tecnología, los recursos materiales y humanos o el conocimiento necesario para desarrollar nuestra idea están a nuestro alcance. También si es sostenible desde la perspectiva medioambiental o si somos muy dependientes de materias primas de difícil acceso. ¿Nuestra actividad está regulada por normativas estrictas? ¿Tenemos las patentes de los procesos implicados en nuestra empresa? ¿Es fácil contar con recursos humanos que tengan la preparación que necesitamos? Viabilidad comercial. Una empresa solo tiene sentido si existen clientes dispuestos a pagar por adquirir sus productos o disfrutar de sus servicios. Debemos analizar nuestro mercado, conocer su tamaño, ver cómo está desaturado de competidores. ¿Podemos acceder a nuestros potenciales clientes y a los canales de distribución? ¿Se espera un crecimiento del mercado en el futuro? ¿Podemos vender en otras zonas? Viabilidad económico-financiera. Cuando se habla de viabilidad, normalmente se suele hablar de la viabilidad económico-financiera. Se trata de analizar si la empresa contará con los recursos financieros necesarios para producir y vender, así como si la previsión de ingresos es suficiente para cubrir los gastos. Es recomendable realizar unas previsiones realistas y plantear diferentes escenarios hipotéticos para anticipar nuestras estrategias. Uno optimista en el que nuestras ventas sean altas, pero también uno pesimista en el que la respuesta del mercado sea baja. ¿Podemos afrontar las inversiones necesarias? ¿Tenemos previsto cómo obtener el flujo de financiación que necesitamos? ¿Nuestra cuenta de resultados será positiva? ¿Nuestra tesorería soporta bien el día a día de la empresa? Y para finalizar, no debemos olvidar el factor personal. Los emprendedores hacen a las empresas grandes, por eso antes de empezar, reflexiona y realiza un análisis interno. Todos podemos ser emprendedores, ya que no hace falta tener unas cualidades extraordinarias para emprender, pero es conveniente estar en un momento apropiado y tener claro qué objetivos personales esperamos alcanzar emprendiendo. El tiempo que le puedas dedicar a tu proyecto es importante. Ten en cuenta que emprender va a exigirte mucha dedicación. Nuestra actitud también es muy importante y nos ayudará a sobreponernos ante las adversidades. Una actitud positiva es siempre una excelente compañera. Afronta tus retos con optimismo y recuerda que todas las dificultades se acaban superando. Esperamos que tu aventura emprendedora sea lo más satisfactoria y gratificante. Como hemos podido ver, la viabilidad depende de muchos factores. Una manera de poder analizar todos estos factores es haciendo un plan de negocio. Si quieres hacer tu plan de negocio, visita la web tuplandenegocio.es donde te guiaremos para realizar tu propio plan desde cualquier lugar con acceso a Internet. Si quieres más información sobre este y otros temas relacionados con empresas, entra en activacionempresarial.gobex.es o acude a tu punto de activación empresarial más cercano. ¡Te esperamos!